Aplausos 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 Bueno, muy buenas noches a todos Muchísimas gracias por su asistencia Yo soy un alpista paraguayo de más o menos cerca de 40 años de tradición y desde más de 30 años que he residido en la Ciudad de México Aplausos Queda a mi cargo la representación del alto paraguayo y para esto voy a empezar mi tema con una melodía que el compositor lo compuso precisamente para abrir como apertura de una fiesta de un evento y por eso lleva por nombre Llegada esperando que sea de su agrado Gracias Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Nos gustaría agradecer la presencia del embajador de la República del Paraguay, Su Excelencia, Señor James Spalding. We'd like to thank the presence of the Ambassador from the Republic of Paraguay, His Excellency James Spalding. Segunda Secretaria de la Embajada de la República del Paraguay, Sandra Zacarias Brewer. Second Secretary from the Embassy of the Republic of Paraguay, Ms. Sandra Zacarias Brewer. From Venezuela, el Embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Bernardo Álvarez. The Ambassador from the Bolivarian Republic of Venezuela, Bernardo Álvarez. Could everybody hear me? Después de haber ofrecido un tema alegre, en tono menor quiero ofrecerles una canción muy que puede ser sentimental, su mismo nombre lo dice, se llama Lamento Indio. El Maestro Luis Bordón, en dos ritmos de Guaraña y Vars. The second song is Lamento Indio by Luis Bordón. It has two rhythms, Guaraña and Vars, and this is a sad melody. El Maestro Luis Bordón, en dos ritmos de Guaraña y Vars. El Maestro Luis Bordón, en Vars. El Maestro Luis Bordón, en dos ritmos de Guaraña y Vars. Sonido Luis Bordón, en dos ritmos de Guaraña y Vars. Distribu alợt cinc Needlers de Guaraña y Vars. LosikouchesParellónari para la Corte Villan júbana Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!